Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez era Que otra vez era, que otra vez era Tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si una vez en tus labios, el sabor de tu boca Cada vida que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano, yo no olvido la playa Ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido Que entibiaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos Se alejaran de mí Que otra vez era Que otra vez era Tierno amanecer, sé que nunca más Tierno amanecer, sé que nunca más Hay música en la playa, siempre la trae el verano Tomados de la mano, la iremos a escuchar Sentados en la arena, mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas, que te podría decir Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay novios en la playa, sentados en la arena Tomados de la mano, vienen a hablar de amor Las luces de los barcos, me parecen estrellas Y hay tantas cosas bellas, que te podría decir Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto